3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 10, 2 10, 3, 2 11, 2 11, 3 11, 2 11, 1 12 12, 1 en este mundo que nos estaban esperando en el mundo brigaño pasó la crema del juego el orgullo del miedo por que no se escruzó el río por que no hay que acaso en la gente no lo empezó a buscarle hasta el ser se lo dijo nuestros padres en la iglesia en todo el alian y mucho de lo dinero